La basura que lanzan a la calle, incluso desde vehículos de transporte público y vehículos privados, ocasionan el taponamiento de las alcantarillas y zanjas. Y eso, pongan mucha atención, eso constituye uno de los principales factores para que las calles de Guayaquil se inunden cuando llueve. Enseguida les vamos a informar cuáles son las zonas más vulnerables y qué se está haciendo al respecto para mitigar los estragos de la etapa lluviosa. Zonas del centro sur y del norte, especialmente en Urdeza, fueron las más afectadas en los primeros aguaceros registrados después de fin de año. Al respecto, la vocera de Interagua aclara. Lo que teníamos años atrás en sectores como orquídeas, eso es inundación. Lo que vivimos en Guayaquil son anegamientos temporales, que sí, efectivamente en algunos puntos puede subir el agua 20, 40 centímetros. Y es una molestia, nadie discute que no sea así, pero afortunadamente una vez que para la lluvia, el agua baja. Entre las principales causas del estancamiento de las aguas cuando llueve, es la basura, que tapona las alcantarillas, zanjas y demás sistemas de drenaje pluvial. Nosotros podemos destapar hoy día un punto, pero nada dice que ese mismo punto mañana no va a estar nuevamente lleno de basura, porque tampoco hay el apoyo y la conciencia de los ciudadanos para colaborar y ser respetuosos con la ciudad en este tipo de situaciones. A esto se suman otros factores, la influencia de la marea y la falta de dragados en los afluentes que rodean a la ciudad. En Guayaquil hay subidas y bajadas de marea dos veces al día. Si las lluvias coinciden con mareas, obviamente la salida de agua va a verse dificultada. Justamente son los estragos que sufren en cualquier época del año los habitantes de la 21 y la P, que están asentados al pie del estero salado. Tuve que subir mis baños y ahora voy a subir acá adelante para poderme nivelar acá con el servicio de la alcantarilla. Los niños siempre enfermos, todos los vecinos, todos los sentimos mal, todos se dañan, siempre estamos remodelando las puertas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aparte del tema de la limpieza, nosotros hemos adquirido una serie de válvulas Tideflex, que son unas válvulas especiales que se colocan a la salida de los puntos de drenaje de la ciudad. Hemos comprado nueve en este momento y se están instalando en las zonas más vulnerables para que el agua no ingrese por los sistemas. Así se espera mitigar el impacto de la estación lluviosa en Guayaquil, pero por ahora nada garantiza de que, con las precipitaciones, calles o barrios queden anegados. Informa Marcela Maquilón. Gracias.